Tras una temporada para el olvido para el ASE Milan donde quedaron eliminados en cuartos de Europa League ante la AS Roma y en la que Inter de Milan obtuvo su estrella número 20 en el derbi, el conjunto italiano tiene en la mira su nuevo entrenador para la temporada 2024-25. Según la Gaceta de los Porto, todo parece indicar que el gran elegido sería un viejo conocido de la casa, Thiago Mota, quien viene de una buena temporada con el Boloña estando cuarto en la tabla de posiciones y calificando al UEFA Champions League. Fabio Capello, ex-entrenador rossoneri, se muestra contento y recomienda su llegada. Era un centrocampista con un gran cerebro, trabajó en los clubes más grandes del mundo y tiene sus propias líneas, comentó Capello. Por su parte, Arriago Sachi, histórico entrenador del club en los años 90, indicó, es un ex-centrocampista. Haz una lista de los mejores entrenadores del mundo. En el grupo encontrarás a Guardiola, Conte, Xavi, Alonso, Ancelotti, Arteta, Alegri y Xavi. Tiene algo en común, señaló Sachi. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.